¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Algunos de los mejores momentos de estas maravillosas entrevistas que marcaron este año y donde pusimos el dedo en la llana. Claudia, cuando usted llega al gobierno de la Ciudad de México, no le toca fácil. Le toca esta terrible pandemia del COVID-19. Los comercios, los ciudadanos nos tenemos que meter a nuestra casa, siendo una ciudad que te invita a salir. Y además le toca a la línea 12 del metro, este terrible accidente. ¿Cómo fue vivir estos momentos, Claudia? En todos los casos hay que... no puede uno esconderse, hay que... uno es jefe de gobierno, yo soy jefa de gobierno. Entonces tienes que atender la situación. Entonces en el caso de la pandemia, pues hicimos un grupo de trabajo para ver cómo iba a evolucionar la pandemia en la ciudad de científicos. Hicimos nuestro propio modelo epidemiológico y fuimos tomando decisiones diario, 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 vinculados con el gobierno de México. Entonces, había momentos en que teníamos reunión con el IMSS, con el Issste, con la defensa, con la Marina, con la Guardia Nacional, con la Secretaría de Salud, con el Estado de México. A veces a distancia, por el tema de la pandemia, pero nos conectábamos a las 8 de la mañana y en la tarde y veíamos si faltaban medicamentos, donde faltaban medicamentos, que ese equipo tenía que adquirirse, con quien había que hablar. Las dificultades, las ambulancias, en fin, la atención permanente, cuándo tomar la decisión de cerrar, no cerrar. Y siempre apostando a la voluntad, no forzando las cosas, no a la represión, sino más bien a la educación y a la información. Nosotros nunca pusimos multas por el uso de cubrebocas y, sin embargo, fuimos la ciudad que más cubrebocas usó o de las que más cubrebocas usaban, porque sencillamente hubo información permanente. Usted es política y es mujer. Son dos condiciones, a veces que se acercan, a veces que se alejan. ¿Cómo ha sido para usted participar en política? En distintos momentos de la vida, yo creo que todas las mujeres nos enfrentamos a dificultades por ser mujer. Algunas más, algunas menos. En mi caso, pues quizá por los movimientos en los que participé, siempre había la posibilidad para las mujeres, pero también porque hubo una generación previa y también porque éramos mujeres que luchábamos por tener espacios públicos. Ahora, ha habido una lucha muy importante por tener lo que tenemos ahora y mucha gente que ha permitido que eso se logre. Y el movimiento al que pertenecemos ha logrado en mucho eso y también muchos movimientos feministas, movimientos de mujeres. Hoy la mitad del congreso de nuestro país es paritario y la mitad de los congresos locales son paritarios. Hay nueve gobernadoras en el país, siete del movimiento al que pertenecemos, cuando históricamente hasta el 2018 solo había habido siete mujeres gobernadoras. Entonces, han cambiado las cosas. Ahora, yo creo que hay que seguir peleando para que cualquier niña de nuestro país no tenga que preguntarse si puede. Hay una mujer astronauta mexicana. Entonces, yo creo que cualquier niña no es si puedo, es debe. No tendría por qué cuestionársele. ¿Cómo conoce usted a Andrés Manuel López Obrador? ¿Y en qué año? Yo lo conocí, conocía de lejos, como todo. Y en el año 2000, cuando él gana la jefatura de gobierno, un amigo de mi madre, José Barbera, un colaborador en su momento del ingeniero Cárdenas y después de Andrés Manuel López Obrador, él se dedicaba a analizar los fraudes electorales y apoyar en muchas cosas. Un gran científico, por cierto, fue director de tesis de mi hermano. Le preguntó a Andrés Manuel si conocía a alguna mujer que pudiera ser secretaria de Medio Ambiente. Y Pepe me habló por teléfono y me dijo, oye, quiero hablar contigo. Y me dijo, ¿te interesaría? ¿Por qué era eso? Porque yo había participado, aparte de que me había dedicado a temas ambientales y pues venía de la lucha social, había participado en un grupo de trabajo o estaba participando en un grupo de trabajo coordinado por Mario Molina, donde estábamos estudiando la contaminación atmosférica de la zona metropolitana del Valle de México. Entonces, el entonces jefe de gobierno, Andrés Manuel López Obrador, quería una persona que fuera de izquierda, que viniera del movimiento, pero que fuera parte de ese grupo. Y entonces le preguntó a Pepe y Pepe le dijo, pues yo tengo una propuesta, es Claudia Sheinbaum. Y así fue como empecé a trabajar con Andrés Manuel. Pregunté en mi casa a mis hijos, a mi ex marido, ¿cómo la ven? Me dijeron, sí, pues vamos. ¿Cómo es trabajar con Andrés Manuel López Obrador? Pues es en muchos sentidos una enseñanza permanente. Él además, pues del líder social que es en nuestro país, hoy presidente de la República y de lo que ha significado la lucha, es un hombre muy organizado. Tiene una capacidad de organización no solamente social, sino una capacidad de organización de sus equipos. Y yo aprendí mucho de esa capacidad organizativa, de definir las prioridades. Aprendí mucho de lo que llamamos la austeridad republicana, que es redistribuir el presupuesto, acabar con la corrupción para orientarla a la gente que más lo necesita y al progreso con justicia. Y él es un hombre muy disciplinado. Claudia, ¿preparada para el 2024? Preparada para el 2024, pero también estamos gobernando la ciudad en este momento, porque no se puede abandonar la responsabilidad principal. Pero creo que las mujeres estamos preparadas. Hablando de perspectiva, de metas, de objetivos, ¿A Alejandro Armenta le gustaría ser candidato de Morena al gobierno de Puebla? Para todos los poblanos y poblanas, el más alto honor en Puebla, sin duda, es gobernar su estado. Como para un ciudadano en un municipio, gobernar su municipio. No sería honesto de mi parte negarlo. Tengo 33 años de vida pública. Soy administrador público de profesión. Me he preparado. La tesis doctoral que acabo de concluir en el Instituto de Administración Pública está dedicada por Amor a Puebla, con un modelo de gobierno humano, bioético, con una reforma a la ley orgánica de la Administración Pública Estatal. Llegado el momento, llegado el momento, cuando haya convocatoria, cuando inicie el proceso jurídico electoral, desde luego que voy a participar. Por ahora, estoy concentrado en el tema que me compete, que es presidir la mesa directiva y hacerlo con pulcritud, con apego a la ley, preservar los derechos, proteger los derechos de los senadores y senadoras, de todos los grupos parlamentarios. O sea, ¿usted se ajustaría si su partido, Morena, como se ha elegido al candidato, fuera por encuesta? ¿Usted estaría de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo, siempre y cuando las encuestas se realicen objetiva, profesionalmente y que nadie meta mano. Las encuestas o la elección o los procedimientos que tienen rigor científico, máxima transparencia y objetividad pueden tener precisión. Pero cuando una encuesta o un proceso está sesgado o hay manipulación o hay intereses subjetivos, cualquier método puede fracasar. Yo sí creo en las encuestas, pero estas deben de tener rigor científico, deben de tener transparencia y deben de ser, ante la opinión pública, absolutamente claras. Las mujeres somos violentadas, como bien dice, pero lo más terrible de un gobierno es aquellas desaparecidas, que no tienen justicia. Mujeres que son violadas efectivamente y asesinadas. Las mujeres vamos a estar seguras en Puebla. ¿Con Alejandro Armenta? Me he atrevido, Adriana, a presentar propuestas que en el Senado han causado inquietud. Fui el senador que propuse la castración química, la inhibición química contra los violadores. Porque un violador que sale libre, el ímpeto sexual permanece en ese violador. La acción delictiva permanece. La castración química no es la afectación física de una persona. Es eliminar el ímpeto sexual, el impulso sexual a través de medicamentos que harían que el acto delictivo permanezca en el consciente del delincuente. Y claro que en ese sentido todo el rigor y toda la acción de la ley. No solo por tener hijas, sino por ser parte de una familia, por ser un ciudadano. La violación de una hija, de una esposa, de una mujer lastima a la sociedad, lastima a la familia. Y debe de ser un acto que ponga en alerta siempre a cualquier autoridad. Elena, si bien usted ha tenido una vida de privilegios, también ha tenido una gran creatividad, inteligencia emocional, que viene también mucho de su educación, de sus padres, el amor que la rodeó y esa formación. En este momento en México escuchamos feminicidios, escuchamos mucho de violencia contra las mujeres. Usted ha dicho que cuando era muy joven, usted lo dijo en una entrevista en el Reforma, usted dijo que fue abusada sexualmente. ¿Esto fue así? Sí, lo escribí, claro. Es que hizo un libro de esto. ¿Por qué en aquel momento no lo pudo decir cuando pasó esto? Pues yo creo que por horror, por vergüenza, pero finalmente yo soy una mujer que tiene un hijo extraordinario, científico, físico, del que estoy muy orgullosa. Entonces, de lo que yo puedo hablar y de lo que yo quisiera hablar es solo de mi hijo. Claro, y lo traje con mucho respeto a Colación por todo esto que sufren todavía las mujeres, que muchas no denuncian, muchas no lo hacen. Gracias ahora a las redes sociales, es como nos damos cuenta muchos de estos abusos que existen todavía y que muchas mujeres siguen sufriendo. ¿Qué piensa usted, Elena, de todas estas niñas en Guerrero que son vendidas con tan solo 10 años por el tema de usos y costumbres? Bueno, es un tema muy doloroso, pero tengo, por ejemplo, una gran amiga feminista que es Marta Lamas, que puede tratarle este tema con mucho más conocimiento, con mucho más fuerza de lo que yo puedo hacer, porque los feminicidios o la actitud hacia las mujeres o el feminismo son temas que a mí me interesan muchísimo por mi condición, por mi condición femenina, por mi edad, todo esto, pero sé que hay gente que puede hablar de eso con mucha mayor sabiduría y mucha mayor capacidad que la mía. ¿El machismo es un tema de educación en México? Sí. ¿Es un problema de educación? Pues no sé, no sé, piense que yo pertenezco a una clase social alta, como la suya. Entonces, no he tenido, sí he visto que finalmente a las mujeres, a las mujeres que trabajan en las casas, por ejemplo, sí, en la mayoría, algunas madres solteras también, como yo, dicen que sí se sienten, sí sienten haber sido víctimas. ¿Le fue difícil ser madre soltera en este México? Porque cuando tú eres muy joven, nada es difícil. Fue difícil, claro, esto socialmente, pero yo tuve un hijo feliz y era una madre feliz, así que lo viví con toda felicidad. El solo hecho de un niño, un niño, que entrar aquí un niño, pues es una aparición. Elena, usted ha recibido muchos premios, muchos premios. Ha sido una mujer muy, este, pues, muy premiada. ¿Se siente usted una mujer exitosa que ha cumplido todos sus deseos? Es una pregunta que no sabría muy bien contestar, porque sigo trabajando al igual que usted. Hago entrevistas, no las hago con luces ni candilejas. Ya soy una mujer arrugada, de pelo blanco, que si pasara maquillaje, creo que me tendría que lavar la cara, no sé cómo, cambiar la cara. Entonces, no, no sé, es difícil para mí darle una respuesta, ¿no? El Poder Judicial, ¿se puede estar cerca o se debe estar lejos del Ejecutivo? El Poder Judicial debe tener, su titular, una relación respetuosa y cordial con el titular del Ejecutivo. Somos poderes del Estado. Y lo mismo con quienes presidan las cámaras del Congreso de la Unión, con quienes sean los coordinadores de las mayorías y también con la oposición. Yo he mantenido estos casi cuatro años una muy buena relación, obviamente, con el Presidente de la República, pero también con los partidos de oposición y con el partido en el gobierno, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República. Usted ha tenido una gran lucha hacia las mujeres, sobre la igualdad de género, sobre la equidad. ¿Por qué? Primero porque me parece que es un tema de justicia y es un tema de derechos humanos. La igualdad, la desigualdad de las mujeres nos genera una deuda histórica. Tenemos que luchar, y así lo hemos hecho, y estamos haciendo diferencia en el Poder Judicial Federal en favor de las mujeres. En contra de la violencia contra las mujeres, en todas sus vertientes. Desde los micromachismos o los machismos imperceptibles hasta la violencia más extrema, la violación, la violencia de género, los feminicidios, pero también las desigualdades estructurales. Tenemos que quitar los pisos pegajosos, tenemos que romper todos los techos de cristal, y tenemos que permitir que las mujeres se desarrollen en absoluta libertad y en ambientes libres de violencia. En el Poder Judicial Federal mexicano hemos demostrado que es posible hacer diferencia. Y hoy la vida de las mujeres en el Poder Judicial es muy distinta a la de hace cuatro años. Por eso la OEA distinguió al Poder Judicial Federal mexicano con el primer premio latinoamericano, las mejores prácticas para el liderazgo de mujeres. Es la primera vez que se dé este premio y coloca a la Corte Mexicana y al Poder Judicial Federal a la vanguardia en todo el continente americano, incluyendo Estados Unidos y Canadá. Creo que se puede hacer diferencia, pero creo que tenemos que pasar ya de los diagnósticos a las medidas concretas. Todos sabemos cuáles son los problemas. Lo que necesitamos es ponernos a trabajar para solucionarlos. ¿Cuál es la opinión de Arturo Saldívar, de Andrés Manuel López Obrador? Yo al presidente López Obrador le tengo respeto, le tengo aprecio. Me parece que es un auténtico líder social que logró una transformación que era necesaria. México no podía seguir adelante considerando a los pobres una estadística. Por primera vez, los pobres de México se sintieron que alguien los volteaba a ver y alguien los escuchaba. Esto me parece de una enorme relevancia. Se podría estar a favor o en contra de las medidas concretas. Yo no puedo hablar de eso porque muchas de ellas van a llegar aquí a la Corte. Pero yo le puedo decir, y nunca lo he negado, yo le tengo al presidente, le tengo respeto, le tengo aprecio, le tengo agradecimiento porque ha apoyado estos cuatro años al Poder Judicial Federal, apoyó la reforma judicial y, contrario a lo que se piensa, ha sido respetuoso de la independencia judicial. Más allá de la retórica, debemos entender que él está en un juego distinto, pero nunca me ha pedido nada, nunca ha intentado intervenir en un asunto judicial y siempre ha sido muy respetuoso de las medidas que hemos tomado aquí. Has presentado y has tocado muchos temas en materia legislativa, sobre todo la no prescripción del delito de violencia sexual, prohibición del matrimonio infantil, lo que vimos en Guerrero. Estas niñas vendidas por un caballo, una vaca, prohibición de castigos corporales y humillantes a menores, feminicidios infantiles, pornografía infantil y el tema del ciberacoso. Sí, Adriana, a todos ellos, cinco millones de niñas y niños víctimas de crimen de violencia sexual, donde el adulto ejerce su mayor brutalidad, todo su poder, y durante la pandemia este crimen, lejos de disminuir, aumentó, porque evidentemente el victimario vive en el metro cuadrado de la víctima. Hay millones de niños y niñas en este país donde su lugar más seguro es estar fuera de eso que debiese ser un hogar y sin embargo es un infierno, porque siete u ocho de cada diez abusos se dan por quien más los debe de amar, de proteger el papá, el abuelo, el tío, el hermano mayor, el compadre. Hay un libro que publicamos que se llama Las Rotas, tiene testimonios, que esos testimonios dan cuenta, tiene programas de prevención. No puedo dejar de hablarte, Adriana, del ciberacoso, el ciberacoso, porque hemos estado dando foros en estos días recientes y lo seguiremos haciendo, pero este espacio para mí es invaluable. Te puedo decir con certeza que la gran mayoría de todos los adultos de este país, no importa nuestra edad, no tenemos la más remota idea, pero lo que es peor, no tenemos el más mínimo interés de saber que están viviendo niñas, niños y adolescentes en ese dispositivo que tienen en su mano. Por un lado, en este momento, mientras estamos dialogando, hay un millón de pederastas y criminales conectados a las redes buscando a una niña, niño o adolescente víctima. Josefina, el tema de la prohibición del matrimonio infantil, lo hemos platicado contigo en los micrófonos del dedo, en la llaga, en radio, pero sigue sin hacerse nada, sigue. Mira, se ha legislado, Adriana, pero tienes razón. Nadie quiere pagar el costo. La legislación tiene que convertirse en actos concretos. Yo veo cómo hoy, pagando costos y riesgos enormes, las comunidades, las mujeres de estas comunidades, han levantado, empiezan a levantar su voz, pero evidentemente necesitamos que las autoridades locales, lo he platicado muchas veces con mi amiga Xochitl Galvez, a la que quiero y respeto muchísimo, ella dice, Josefina, claro que esto no son usos y costumbres, estos son abusos que tienen que castigarse, que no pueden tomar la posición cómoda, y bueno, es que como lo han hecho 100 años, pues ni hablar, no. México somos el octavo país del mundo de matrimonio infantil. Es decir, no es que seamos el país y así fuésemos el número 100, estamos entre los primeros 10 del mundo, ya está la legislación, y ahora lo que toca hacer es romper el silencio y acabar con la impunidad. Y efectivamente, en este país es más fácil, es horrible decirlo, pero lo sabemos, vender a una niña que vender a una vaca. Oí esto textual de uno de los procuradores de Zacatecas. Joséfina, en este tema que hablas, qué duros casos y qué dura realidad. La pornografía la trata de niños, niñas. Hay un crimen organizado detrás, pero también hay autoridades coludidas. Totalmente. Tú no puedes entender que entren casi 700 mil pederastas al año si no los dejaron pasar por migración, por las aduanas, por los aeropuertos, por las terminales de autobús y viste a un adulto muy raro tomando la mano una niña o una niña y nadie se acercó a preguntar qué pasaba. Y hay una gran indiferencia, ¿sabes? Y esta complicidad que explica ese tipo de crímenes como los tenemos en México. ¿Cómo es que inicie la política? ¿Cómo decide usted participar de lleno en la política? Mire, la lucha estudiantil en Tlaxcala se unió mucho al movimiento campesino. El movimiento campesino tlaxcalteca fue muy importante en los años 70, 72, 75, 76. Y nosotros en la preparatoria de Guamantla nos hermanamos con las luchas campesinas. También la normal estatal participó cerca de las luchas campesinas. Y en ese sentido, mi relación con el mundo rural era muy cercana. No solo por la familia de mi padre de origen rural, aunque él después fue marinero, sino también porque aprendí a alfabetizar. En la secundaria aprendí a alfabetizar. Y era alfabetizadora de los campesinos de la región de Guamantla, que son otomís, son de origen otomí. Yo soy tlaxcalteca, de la zona tlaxcalteca del estado de Tlaxcala. Y solo hay un municipio otomí, que es Guamantla. Istenco es el municipio, pero los campesinos de Guamantla son otomís. Entonces, en ese sentido, acompañaba a las señoras campesinas, me daba cuenta de su problemática. Así empezó. Empezó acompañando las reivindicaciones del sector agrario. Yo entré a la política comprendiendo que la política es un instrumento para cambiar las cosas. Para mí la política no es un fin. La política es un medio para poder transformar la realidad, para que la realidad pueda ser más justa. Esa fue mi visión en el ingreso como muchos jóvenes idealistas y a partir de ahí, siguiendo en la lucha estudiantil, en la participación estudiantil, ya empecé a participar en otros niveles. La relación con el mundo rural a mí me... En esa etapa fue muy relevante. A mí los campesinos y las campesinas me conmueven, me sacuden, me sacude su realidad. Y aprendí en Guamantla que los campesinos y las campesinas son mucho más generosos que otros estratos de la población, que cuando te quieren, cuando se identifican, se desprenden hasta de su mínimo recurso para estar contigo, para atenderte. La verdad es que fue muy determinante mi convivencia con los campesinos, tanto en mi niñez en la zona de San Esteban, Tizatlán, como mi adolescencia en la zona de Guamantla. México, su México, nuestro México, ¿está preparado para tener una mujer presidenta? Claro que sí. Sí, lo afirmo contundentemente. En la realidad social mexicana, las mujeres juegan o jugamos un rol principalísimo. Las mujeres, muchas mujeres mexicanas son jefas de familia. Muchas. Hay más familias monoparentales que lo que reconocemos. Cuando su marido se va de emigrante, muchas mujeres campesinas se quedan al frente de la parcela. Hay una irrupción de las jóvenes mujeres en la universidad. En la mayoría de las carreras, ya el registro de alumnos es equivalente a 50%, 45%. El promedio de las mujeres universitarias en general es alto. Hay mujeres en carreras como las ingenierías que son muy relevantes. Es un cambio generacional extraordinario, una exigencia de participación. La estructura del sector salud está sostenido por enfermeras y por médicos y médicas, pero las enfermeras juegan un papel muy relevante. En el sistema educativo, las profesoras juegan un papel muy relevante. Las mujeres mexicanas están en todo, están en todo. Y yo participo en la primera legislatura de la paridad, donde estamos mitad y mitad legisladores. Entonces, desde luego que México está preparado para que una mujer sea presidenta. Beatriz, hay una crisis real en los partidos. Efectivamente. No solamente en el PRI, en el PAN, en el PRD. Lo vimos en las pasadas elecciones. La gente se está alejando de los partidos. Y usted ha dicho que el gran problema es esta intermediación social. Ya no son los partidos ni los políticos esos intermediarios sociales. Y además ha cambiado la manera de comunicarse, que tampoco lo han entendido los partidos. ¿Por qué quisiera ser candidata de una alianza a la presidencia de la República? Primero porque así lo señala el sistema electoral mexicano. No puedes ser candidato sin que te respalde algún partido político, a menos que te registres como candidato independiente, lo cual tiene otras ventajas y otras desventajas. Pero aquí la construcción de una alianza partidista, la construcción de un gran frente opositor, no solo con partidos políticos, con movimientos sociales, con personalidades de la sociedad civil, con personas que deseen que las cosas cambien, parece lo más sensato para poder competir genuinamente contra quien resulte candidato del gobierno. En ese sentido, me hago cargo de que hay una crisis muy grave en los partidos políticos. Incluiría yo a Morena, ya ve cuántas quejas tuvieron en la selección de sus delegados y la serie de conflictos internos que tienen. Es un planteamiento generalizado. Creo que los partidos políticos tendrán que hacer una revisión muy profunda de cómo se relacionan con la sociedad y a quiénes de veras pretenden representar y no estar sumidos a veces en farsas o en simulaciones. Pero ese no es el problema de la ciudadanía. La ciudadanía tiene que tener las posibilidades de observar candidatos que planteen las preocupaciones ciudadanas. Gente que comprenda al país, que conozca al país y que no sea temeroso de decir lo que verdaderamente está pasando. Tenemos un gravísimo problema de inseguridad. Aunque no hablen los políticos de ello, la gente lo sabe. La gente tiene miedo en muchas zonas del país. Tenemos un problema real en donde la economía de estar estancada con esta inflación a la gente ya no le alcanza para comprar lo básico. Hay problemas verdaderos. No estas disputas por el poder entre los partidos políticos. Y esos son los problemas verdaderos que tiene que enfrentar un candidato o una candidata con propuestas de solución. Beatriz, ¿qué piensa usted que el presidente dice primero los pobres? Y no quiero hacer la diferencia, pero ¿usted qué piensa de esto? ¿Sabes también a quién le han dado de palos terribles? Al sector pesquero. Y si nos importa la alimentación, tenemos que respaldar también al sector pesquero. Yo pienso que México es de todos. Pienso que los mexicanos somos todos. Pienso que México va a salir adelante, va a avanzar con el concurso de todos. Pienso que la obligación de un jefe de Estado es reconocer la diversidad de su sociedad y respaldar a cada segmento social para que pueda avanzar y no propiciar las confrontaciones. Si eres un dirigente de un solo segmento social, no seas jefe de Estado. Sé un líder político de esa área. Es válido, hay gentes que tienen esa vocación, pero el jefe de Estado tiene como obligación cumplir la Constitución y la Constitución es para todos los mexicanos, el sistema de derecho. Claro que hay que respaldar a los pobres, claro. Bueno, me lo dices a mí que he sido dirigente de la organización campesina de los campesinos pobres más importante del país. Desde luego, hay que hacerlo para que dejen de ser pobres, para que puedan incorporarse al trabajo, para que sean autónomos. ¿Cuáles son los principales valores que tienen que tener las personas que laboran con usted, que lo rodean día a día y la policía también a su cargo? Creo que algo que nos distingue como equipo y que lo hemos platicado muchas veces es la lealtad, pero de una manera distinta. Siempre el jefe o el líder o la jefa o el líder exige lealtad. Y aquí, con nosotros, siempre lo vemos al revés. Siempre lo vemos que es una lealtad recíproca. Nosotros, yo como jefe de mi equipo, tengo que ser todavía el doble de leal a ellos que ellos a mí. Y eso nos ha funcionado muy bien, porque saben que si tienes un mando que te cuida, que está pendiente de ti y que te es absolutamente leal, pues inmediatamente tú, como parte de ese equipo, tienes también una lealtad recíproca. Creo que el respeto a los demás es un valor muy, muy importante. No creer que en todo momento tenemos la razón. Como le dije, nosotros aprendimos cosas nuevas aquí en la Ciudad de México. Simplemente como temas de prevención, atención a las causas, que era totalmente ajeno a nosotros. O sea, nosotros teníamos una visión orientada más a la acción policíaca que a otro tipo de programas que hoy vemos. Entonces, creo que el respeto y poder aprender cosas nuevas es un valor distinto para nosotros. Y obviamente la integridad en la policía. Si un compañero o una compañera no tiene integridad, pues difícilmente va a poder desempeñar su trabajo de la manera que la sociedad espera. Hablando de mujeres, usted trabaja con la primera jefa de gobierno de la Ciudad de México. Su madre, una mujer trabajadora. Tiene a su cargo policías, mujeres. Sí. ¿Qué le dice a usted? Tiene hijas, mujeres. Sí. ¿Qué le dice a usted, la mujer? Bueno, nosotros aquí tenemos mujeres realmente admirables. Y usted comenzó por la jefa de gobierno. Pues es admirable con la adversidad que se ha enfrentado desde el día uno en una ciudad así. Y también con cero desánimo. Es una mujer que está trabajando más horas al día que cualquiera de nosotros. Me refiero a los que formamos parte de su equipo. Ella trabaja por mucho más de lo que trabajamos en la gran parte que conforma su equipo. Está dedicada al 100% en la ciudad. Y ese es un ejemplo para nosotros. En el caso de mi mamá, pues las cualidades que ya le comenté, de mis hijas que son también niñas extraordinarias, todas. Y aquí en la policía tenemos mujeres que todos los días son ejemplo para todo ese SSC. Muchas veces lo he puesto en redes sociales. Tengo, tenemos en el equipo mujeres que son verdaderamente héroes nacionales. No solo de la ciudad. O sea, que se desviven todos los días para hacer de esta ciudad una ciudad mucho mejor. Y tenemos mujeres que no se nota a veces tanto su trabajo como una compañera que acabamos de ascender porque se balació y salvó la vida de una persona y abató un delincuente. También tenemos muchísimas mujeres en el administrativo que gracias al trabajo que ellas realizan, la policía puede funcionar. Entonces, para nosotros las mujeres es verdaderamente un pilar de la SSC y en mi vida, pues ha sido un pilar en mi vida personal. Omar, su padre fue político. Entiendo que está usted dedicado en este momento a cumplir su papel como funcionario público al lado de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Pero si se presentara en un futuro que usted pudiera servirle a la gente de la Ciudad de México en un cargo de elección popular, ¿lo aceptaría? Pues yo creo que tendría que cambiar absolutamente el tipo de trabajo que tengo hoy. ¿Por qué? Porque para buscar un cargo de elección popular o simplemente, aunque no fuera elección popular, que yo buscara cambiarme de secretaría, por ejemplo, pues tendríamos que tener un cambio radical en las tareas diarias que hacemos. La policía, de verdad, es un trabajo único. Yo siempre he dicho que tenemos, y lo decimos mucho con mi equipo, que tenemos uno de los mejores trabajos del mundo porque es un trabajo muy técnico si se hace de manera adecuada, donde puedes ver un impacto positivo inmediato y también un impacto negativo inmediato si haces mal tu trabajo. Entonces, para pensar en otro trabajo, ya sea un cargo de elección popular, otra secretaría, o irme al sector privado, tendríamos, no solo yo, todo mi equipo, que cambiar radicalmente nuestra manera de vivir. Pero no lo descarta. ¿De hacer otras cosas? No, pues siempre, también creo que esto tiene un límite. Yo creo que siempre estar en la policía tiene un límite y tienes que dejar a personas que vienen con mucho más experiencia que tú, que van a obtener mucho más experiencia que tú en un futuro, para que ellos sean los que dirijan las políticas de seguridad en el país. Cuando fue usted candidato a la delegación Cuauhtémoc, nadie pensaba que iba a ganar. Nadie pensaba, nadie, incluso ni Morena, porque teníamos unos meses con registro. Estaba en manos del PRD, de un grupo muy importante que comandaba y que sigue teniendo mucha presencia, René Bejarano y Dolores Padierna, pero además un gobierno que gobernaba el PRD con Miguel Ángel Mancera. Yo no era ciudadano de aquí, nacido aquí, era vecino. Yo venía de Zacatecas, no conocía a las colonias y nadie quería ir de candidato en Cuauhtémoc, de Morena, porque era una derrota segura. Cuando me lo plantean, yo les dije, es que yo no conozco la ciudad, yo no soy de aquí. Yo puedo ser candidato en cualquier parte, pero siento que la ciudad no es fácil y no es fácil. Y me metí a caminar calle por calle, colonia por colonia, las 33 colonias de la delegación, en aquel tiempo delegación, ahora alcaldía, y la gente se portó de maravilla. Es una experiencia que no cambiaría. Conocí a la gente de Tepito, de La Lagunilla, de La Condesa. Tiene colonias disímbolas. Centro Histórico, la Buenos Aires, toda la Cuauhtémoc, la San Rafael, la Tabacalera, la Juárez, la Roma, impresionantes colonias. En todas gané, salvo una casilla de La Condesa. En cuatro meses ganamos, pero no fue fácil. Fue todos los días trabajar, todos los días tocar puertas. Y le agradezco mucho a la gente de la alcaldía Cuauhtémoc, me respaldó con mucha fuerza. Nadie creía. Es más, el jefe de gobierno, Mancera, junto con Héctor Serrano, una ocasión, 20 días antes me reuní con ellos para la última etapa de la campaña. Yo platicaba con todos. Y entonces me dijo el jefe de gobierno, Ricardo, nosotros tenemos encuestas en las que estás abajo en todas. Entonces, no te sorprenda que el resultado te va a ser adverso. Entonces, quisiéramos que se fijen las reglas claras para que no haya movilizaciones. No, yo le dije, no sé cuáles son tus encuestas. Creo que tenían siete. No, yo veo la gente, le dije. Y les voy a ganar. Yo no he hecho ninguna encuesta porque no tenemos dinero. Les vamos a ganar. No, no, imposible. Nada más te pido una cosa, le dije al jefe de gobierno. Si ganamos, respétame y respete el triunfo. Y me dijo, es un acuerdo. Y lo cumplió. Porque esa noche incluso recuerdo que el PRD con toda su comitiva, con el candidato y con todo su equipo, con René Bejarano y todo, salieron en la televisión como ocho, nueve de la noche, el día de la elección. Y dijeron, ganamos todo. Ganamos. Yo estaba recibiendo las casillas, todas las ganábamos. Y entonces la gente preocupaba. Me dijo, oigan, no la vayan a tumbar. Tengo el compromiso del jefe de gobierno. Y en efecto lo cumplió. Entonces, no se preocupen, que digan lo que quieran. Espérense. No, pero usted salga. No, no voy a salir. Hasta que los resultados los confirme el Instituto Electoral. En efecto, a las doce, una de la mañana, dijeron, la tendencia favorece a Morena. Entonces, fue una etapa bonita esa. Porque yo tengo una buena relación con René Bejarano. No tengo pleito con él, con nadie. Pero les ganamos a la buena. Nadie creía que él. Pero así ha sido mi vida. Adriana. Cuando fui candidata a gobernador, el propio presidente de la República afirmaba y apostaba que iba a perder. Ernesto Zedillo. Y le ganamos. Al aparato y al poder. ¿Resentimiento con el PRI? Ninguno. Tengo amigos ahí. Es más, tengo respeto y amistad con el actual dirigente, con su consejo, con muchos que fueron gobernadores, con muchos dirigentes del pasado, son amigos míos. No tengo ningún resentimiento. Con nadie. Mi corazón no tiene amargura de nadie. He sido político toda mi vida y he aprendido en la oposición y ahora en el gobierno a ser tolerante. Y a todo lo respeto. Tengo una buena relación con todos. Y no va a cambiar. A pesar de que los duros de Morena o los dogmáticos de Morena que están muy alineados a una corriente tratan de descalificarme por eso. Porque platico con la oposición. Porque tengo entendimiento con la oposición. Porque celebro acuerdos con la oposición. Pues les digo que lo voy a seguir haciendo. Porque creo en eso. Yo no creo en el aniquilamiento. ¿Y usted confía en Morena? Sí, confío en Morena. Confío en su militancia. Confío en la gente, en los simpatizantes. Porque, curiosamente, quizás sea más la gente que no es militante. De los 30 millones de votos que obtuvo Andrés en el 2018, yo te diría que 20 o más son gente sin militancia. Son simpatizantes que en ese momento dijeron estoy harto ya del sistema que ha venido imperando en los últimos 80 años y por tanto hoy le doy un voto a la esperanza. Entonces yo te diría que más de 20 millones de personas provienen de clase media, de científicos, de universitarios, incluso de organizaciones religiosas, dieron su voto por el presidente. ¿Confía usted en las encuestas de Morena? No. Lo digo categóricamente. En las que hace al interior Morena, no. Porque no son transparentes, porque nadie sabe cómo se hacen, porque nadie sabe la metodología. Esas no. Yo no confío de esas, porque he sido víctima de ellas. Yo estaba en 21 encuestas aquí, en la Ciudad de México, distintas empresas, estaba arriba, y el día que se hizo la encuesta de Morena estuve en cuarto lugar. No es creíble, pero eso es un pasado que yo ya le di la vuelta a la página, pero no confío. Yo confío en elecciones primarias. En todo el mundo, por cierto, Adriana, los partidos de izquierda acuden a elecciones primarias para seleccionar sus candidatos. Y no se dividen, o se dividen menos que con nosotros. Las encuestas ahora son ya mecanismos desgastados. Y no debe nadie ofenderse si yo digo que vayamos a elecciones primarias. Porque es profundizada. Sería consultar a la militancia. Es consultar a la militancia. Es que la militancia tenga un papel más activo. Es que la militancia te escuche debatir con los otros aspirantes. Es que la militancia escuche las propuestas de quienes aspiran a ser conductores de este país, o senadores, o gobernadores, o presidentes municipales. Y eso a nadie debe de ofender. Tarde que temprano vamos a llegar a ese tipo de procedimientos. A nombre del equipo del Dedo en la Llaga, les agradecemos su preferencia. Y les deseamos un feliz año 2023. El próximo jueves, en el Dedo en la Llaga. El Estado de México nunca ha sido gobernado por una mujer. Eso en cuanto al tema del PRI, de los partidos políticos, pero en cuanto a la ciudadanía. ¿Está preparado el Estado de México para tener una mujer gobernadora? ¿Para votar por ella? Hace mucho. Pero otra vez, el tema no es género. Yo creo que el Estado de México está preparado para tomar la decisión más inteligente. Yo creo que hoy los mexiquenses buscan congruencia, capacidad, resultados. A los mexiquenses, que somos un Estado tan poblado, que somos un Estado, hay que decirlo también, de oportunidades, atractor de población, siempre nos dicen que somos muy luchones. Yo vengo de Catepec, por cierto. Y sí, el oriente del Estado se levanta a las 4 de la mañana. Porque si no tomas a las 5 de la mañana tu camión, ya no llegas a la escuela o al trabajo.